Consejo Municipal de Rosario Escuchar Dialogar Proponer Legislar Un Consejo en Movimiento Hola, soy María Eugenia Palavidini, mamá de Valentino, y esto es Sobra los Motivos. Bueno, María Eugenia, me encanta tenerlos a todos, porque vamos a estar hablando con los distintos miembros de la familia, hermano, mamá, papá, de la estrella, que es Valentino hoy. Exactamente. Valentino que está con 11 años, ya arrancando la escuela, arrancando las actividades. En un camino que comenzó sin saberlo, ¿no? Contá cómo empezó todo. Bueno, en el caso nuestro, yo tuve un embarazo gemelar, nosotros nos enteramos de la patología de él en el momento del parto, hasta el momento no teníamos sospecha. Por eso digo sin imaginarlo, no lo proveían, no lo sospechaban. Porque se nos cambió la foto, de un momento para el otro. De decir, tenés una familia y salir con los dos cochecitos para pasear con los bebés por la plaza, eso ya no fue así. Y bueno, en el momento de que él nace, tiene un paro cardiorrespiratorio, lo reaniman y el hermanito Lautaro queda en la neo. O sea, tuvo dos días en la neo y él estuvo un mes ahí. Y ahí es cuando lo llaman a mi esposo, después lo alejan de la sala de parto, yo tuve una cesárea, y ahí le comentaron, mira, creemos que por la cuestión física que él tiene, o sea, rasgos muy característicos, presumimos que podría ser una trisomía 13 o síndrome de Patau, es lo mismo. Y bueno, y ahí es como que nos dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué significa igualmente? Porque en ese momento tampoco sabías qué significaba. No teníamos idea porque no lo habíamos escuchado nunca, no sabíamos de qué se trataba. Para nosotros síndrome era síndrome de Down y se terminaba ahí. Pero es como que de repente encontrarnos con algo que no esperábamos, no teníamos idea de qué se trataba. Contame de cómo es Valentino hoy, cómo es la vida de Valentino hoy, porque, bueno, los profesionales en su momento, cuando se inició este camino, te dijeron que tal vez su vida iba a ser muy corta. Y hoy Valentino y Lautaro cumplen 11 años, ya 11 años, ¿no? Ya cumplen 11 años, sí, totalmente. Estadísticamente el síndrome de él no tiene una sobrevida muy larga, y bueno, él logró romper esos pronósticos, romper esas estadísticas, como seis niños más que tenemos aquí también en la provincia de Santa Fe. Así que sí, la verdad que es, es soñado. Ahora te hablo, volvemos para atrás y después te voy a llevar y traer, porque me parece que todo es emoción y todo es información. Porque estamos hablando de enfermedades poco frecuentes. Así es. Y yo te decía que hace algunos años atrás le mandamos un beso a Ingrid, a Wall y a toda la familia. Ni siquiera tal vez nos centramos desde ese punto de vista, porque no se hablaba tanto. Afortunadamente hoy se habla mucho más. Y digo afortunadamente, porque los papás en ese momento, como vos, en la sala de parto, donde te cambia la vida de un momento para otro, necesitan más que nunca información. Y cada vez afortunadamente hay más. ¿Qué son las enfermedades poco frecuentes? ¿Cuáles son las primeras preguntas que se tienen que hacer los papás? Mira, las enfermedades poco frecuentes es como que se califican o entran dentro de un target de una enfermedad cada 2.000 habitantes. O sea, es considerada poco frecuente por la baja incidencia de casos. Pero no por eso no significa que sean pocas. O sea, a nivel mundial, estadísticamente están más o menos calculadas entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. Y en realidad afectan también a mucha cantidad de personas. Acá en Argentina se estima aproximadamente 3 millones y medio de personas. ¿3 millones y medio y muchos no diagnosticados? Es decir, no saben que tienen una de esas enfermedades. Exactamente, porque hay muchas que se diagnostican, como en el caso de él, en la infancia. O sea, apenas él nació, que se le hizo su estudio genético y a los 3 meses tuvimos la confirmación. Y hay otras que, por la sintomatología, es como que devienen muchos años incluso hasta que vos llegás al diagnóstico correcto. ¿Cuáles son los consejos que les podés dar a los papás? Después lo vamos a escuchar a Germán, lo vamos a escuchar a Lautaro y a Ámbar, si quiere también, que tiene 4, Ámbar. 4. Pero, ¿cuáles son los consejos que vos les podés dar a los papás? En ese inicio y después en el camino que empiezan a transitar. Y, mirá, yo lo que, basado en mi experiencia, a mí lo que me sirvió mucho fue encontrar grupos de pacientes con la misma patología. ¿Por qué? Porque vos entendés qué es lo que le pasa al otro, la emoción de ese papá, de esa mamá. Una empatía 100%. Exactamente, exactamente. Vos te sentís de igual a igual y sentís que estás hablando el mismo idioma con esa persona. ¿Te permitís sentir dolor? ¿Te permitís sentir tristeza? ¿Te permitís sentir alegría? Sí, obviamente, sí. Yo pasé por todos esos estados. Yo creo que todos pasamos por lo mismo. Pero sí, al principio fue mucha tristeza, confusión, shock. Todas las emociones que a vos se te puedan ocurrir. ¿Estás contento, Valentina? Sí, hoy está contento. Hay que decir. Porque estamos hablando de él. Pero sí, también, obviamente, tuvimos muchos momentos felices. Hoy por hoy, si yo hago una evaluación, ¿no? Si yo tengo que poner en una balanza los momentos tristes contra los felices, hoy me pesa más los felices. Porque él nos enseñó tanto, tanto, Caro, tanto, la vida, las profesionales, las personas que vos te cruzás en este camino, que estuvieron con él desde que él nació hasta el día de hoy. Y es como que se hace un camino distinto, ¿no? Pero la verdad que es maravilloso. Y acompañado. Acompañado por estas familias, como vos mencionabas. Te pregunto un poquito del sistema de salud. ¿Qué pasa con los profesionales de distintas índoles? ¿No? Hace 11 años atrás, cuando nacieron Lautario y Valentino, ¿qué nivel de información vos creés que tenían? Tenían, si te sentiste cobijada desde lo emocional y desde lo médico. Médico lo englobo a distintos tipos de profesionales, ¿no? De la salud, exacto. ¿Y cuánto ha avanzado? O sea, ha avanzado mucho, poco. Mirá, cuando él nació, en realidad los médicos tenían conocimiento del síndrome de él porque fue, te digo, instantáneo prácticamente. Mirá, nosotros presumimos que puede ser síndrome de Patau. O sea, que ya conocían, en realidad el síndrome de él, sería el tercero que se diagnostica cuando vos haces una traslucencia nucal. O sea, cuando vos haces ese estudio, se pesquisa el síndrome de Down, la trisomía 18 y la trisomía 13, que es la de él. Sí, pero en tu caso, ¿a vos no había en ese momento de traslucencia nucal? Sí, sí, había, pero no se dio. ¿No lo identificó? Claro. Exactamente. Entonces, como que, bueno, digamos, por ese lado, o sea, me quedé un poquito más tranquila en el sentido de que sabían de qué se trataba. Porque podíamos tener un nombre o una etiqueta, llamémoslo así. Sin un nuevo diagnóstico para saber para dónde caminar. Exactamente. Bien. Pero así todo, bueno, o sea, en el sanatorio donde él nació, o sea, en la neo, él estuvo un mes, estuvo 10 días en la parte de alta complejidad y 20 en la neo común. O sea, ahí se le hizo de todo lo que a vos se te ocurre, no le faltó nada, nada. Y el acompañamiento de los médicos, el personal, las enfermeras, o sea, fue como cualquier neo, digo yo. Tiene sus insabores, sus momentos tristes, sus momentos alegres. Ya te digo, él estuvo en todo poquito tiempo. Pero por ahí a veces es como que, a ver, yendo para atrás, me hubiese estado quizás por ahí un poquito más de acompañamiento desde la parte psicológica, por ejemplo, que eso no lo tuve. No significa que haya sido malo, ojo, pero por ahí es como que te cambia de otra manera estando vos ahí adentro. O sea, es como que compartíamos así con las mamás de la neo lo que nos pasaba, cada una con su historia. Y bueno, después... Y ahí te sentiste más contenida, digamos. Un poquito más, sí. Pero después, eso gracias a Dios sí empezó a cambiar. Ahí eso te puedo decir de que los últimos casos que hemos tenido, de familias con las que estamos en contacto al día de hoy, sí hay otro tipo de vuelta de página, le digo yo. Digamos, de maneras de manejarse, de que los profesionales hoy te busquen para acompañar a otras familias, que eso empezó a pasar hace unos años atrás. Entonces, eso sí, eso está bueno. Eso es muy lindo. En Gualeguaychú disfruta el sol y las playas. La ciudad te espera los 365 días del año para que pases los mejores momentos en los más lindos paisajes y con el ambiente más sano. ¡Animate y escapate! Gualeguaychú tiene todo para tu verano. Gualeguaychú. Gualeguaychú. Sabemos lo que necesitas y estamos cerca. AMR Salud, tu mejor decisión. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantenés los hábitos de higiene. Usá cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Germán, gracias por ser parte de Soran los Motivos también. ¿Cómo lo viviste, lo que contó recién Mario, desde tu lugar, desde tu punto de vista, desde tu acompañamiento, desde la sala de parto hasta hoy? Y la verdad que pasó todo muy rápido. Desde que lo vi, cuando nació, que vino la doctora, lo reanimó, porque hay una enfermera que la había dejado ahí al costadito y apareció la doctora y lo reanimó y lo llevó a Neo urgente. Eso para mí pasó en abrir y cerrar de ojos. Apareció Lautaro, fueron a Neo. Y bueno, de ahí a la tarde, al otro día, me comentaron que era muy probable que tenga síndrome de Pató o trisomía 3, que era, ni por remoto entendía lo que podía llegar a ser. Me fui a casa, porque yo estaba en el sanatorio, abrí la compu, busqué lo poquito que había de información, era terrorífico. Cuando hablé con Eugenia, me dijo, ¿qué significa tráeme una compu? No, después cuando vamos a casa lo vemos, lo vemos juntos. Y un día arrancamos el camino. ¿Derribamos esa cosa del hombre fuerte o al contrario? Sí, olvidate. ¿En estos casos decimos...? Hay cosas que lo emocional te puede. Para mí fue... Lo importante que yo tuve en mi ser es que nunca tuve la negación. Que yo creo que eso fue lo principal... Qué buen aprendizaje que estás diciendo. Lo principal que tuve en mi persona. Siempre, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos? Actuamos. Empezamos a buscar información, obviamente, porque no había. Y otra persona que fue muy clara para nosotros fue el neonatólogo, que fue en ese momento que el pediatra actual de Valentino. Porque nosotros buscamos información, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vamos, dice el chico, clínicamente está bien. Vamos paso a paso. Él también fue muy importante en el día a día. Bien. ¿Qué es lo que más tristeza te dio en estos 11 años? De cosas que fuiste descubriendo, de gente que también fuiste descubriendo, tal vez su cara real. ¿Y qué es lo que más alegría te dio en estos 11 años? Mirá, a mí la alegría que yo más importante noté en mi vida fue Valentino, que me enseñó un montón de cosas. Yo era una persona que vivía para mi trabajo, me quedaba un trabajo mal, me amargaba. Y con Valentino me enseñó que no hay tiempo, que las cosas, el dinero no es importante, que es el afecto. Valentino es un chico que a mí me enseñó que viví de nuevo. Porque yo me tomé, desde ese momento me tomé las cosas totalmente diferentes. ¿Qué soñás para de acá hacia el futuro, para Valentino, para tu familia? Que sean felices, con lo que tienen. Y con lo que pueden tener en el momento. No soñar con lo que se te hace inalcanzable. El día a día. Yo creo que eso es la base de todo ser humano, en realidad. No solamente, todos tendríamos que pensar en eso. En el día a día. En ayudar al prójimo. Porque siempre está el que está peor que nosotros. Está el que está mejor, pero es un porcentaje mucho más bajo. Y hay veces que, el caso de Valentino, a mí me enseñó también a ayudar a otras personas. A darte cuenta que la puede estar pasando mal. Y a lo mejor no solamente plata, es escucharlo, es llamar, hablar por teléfono con una persona, conseguir un trabajo. Cambiarle la expectativa. ¿Te gusta esta nueva vida? Sí, me encanta. Me encanta. Gracias. No, de nada. Bueno, Lautaro, ¿cómo es la vida con Valentino en el día a día? ¿Cosas especiales? ¿Cosas normales? Pensá en cuestiones de la mañana, de la tarde, de cuando vas a la escuela, del vehículo. ¿No hay nada especial? No. Todo normal. ¿Te da alegría, Valentino? Sí. ¿Te da felicidad, Valentino? ¿Lo ves y te interesa ese divuelta que tienen todo el día? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con Valentino? Jugar. ¿Y a qué jugás? A veces con Ambio juego a hablarlo a él. Y él se ríe. Se ríe un montón, Valentino. Sí. Y ahora miremos hacia adelante. ¿Qué deseo tiene? De que algún día él pueda, va, de todo lo que tiene, que pueda ver, caminar. Bueno, a lo mejor los deseos, si los sentís fuertes, capaz que se cumplen, ¿por qué no? Sí. Lo importante es seguir deseando, ¿no? Y seguir teniendo alegría. ¡Balen! ¿Le damos la mano a Balen? ¿Mucho? Sí. ¿Lo acariciás? Ahí está, mirá, sacó su pato. Lautaro, ¿querés decir algo más? No. Gracias. Mario, ahí lo vemos a Valentino, que está atento, que recién tomaba agua. ¿Cómo es el día a día de él con ustedes, con los profesionales? Mirá, nuestro día a día es un sinfín de organizaciones con los horarios, con los traslados para la escuela, porque él también concurre a una escuela especial que tenemos ahí cerca de casa. Así que, y con los profesionales, sí conseguimos, a través de los años, digamos, profesionales que nos acompañaron, como su neonatólogo, que hoy actualmente es su pediatra, digamos, la estimuladora temprana, que en su momento estuvo con él los dos primeros años. Ella fue la que lo ayudó mucho también para lo que es la devolución y la estimulación. Eso fue fundamental. Junto con la médica, la neonatóloga que estaba en ese momento, en el momento del parto, que fue quien lo asistió. Y después, bueno, su equipo así de neurólogo, kinesiólogo, o sea, epileptólogo que está concurriendo ahora también. Ah, decime eso, hablando del tema de la epilepsia, leí por ahí, en una de las entrevistas que te han hecho, que les han hecho, el tema del aceite de cannabis. Sí. Porque todavía sigue dando controversia y me parece que la cuestión terapéutica es muy importante, ¿no? Sí, o sea, es bueno hacerlo siempre, obviamente, con un profesional y el aceite de cannabis medicinal, el de laboratorio, digamos. O sea, ¿cuánto mejoró la calidad de vida? Sí, porque él en realidad tendría que tener, o sea, un combo de medicamentos que tendría que tomar por su epilepsia y hoy solamente toma el ácido valproico, que lo toma desde que prácticamente nació, y el aceite. Entonces, con eso se balancea y la epilepsia refractaria prácticamente no ha tenido crisis. ¿Cuál es tu...? ¿Crees en el tema de la misión? ¿Creen en Dios? Sí. Más allá de ser practicante o no, el tema de la misión en el mundo, ¿crees que pasa, cada cosa que pasa en la vida pasa por algo? Yo creo que sí. ¿Que la llegada de Valentino pasó por algo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Sí, 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 dice que sí, obvio. Estás contenta, me encanta, me encanta. Sí. Tiene muchas cosas para decir Valentino. Tiene una fuerza impresionante, ¿me puedo parar? Me voy a decir Juan que no, pero... ¿Lo estuve agarrando de las manos? Valentino, ¿la fuerza que tenés en las manos? No sé si se escucha, Juan, porque estoy de espalda, pero acá estoy de frente. ¿Lo estoy tapando? Ahí está. Mi amor. Sí, te escucho, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno... Si vos me preguntás una misión a nivel familiar, sería acompañar, acompañar a las otras familias, demostrar... Dar visibilidad. Visibilidad, demostrar de que en la vida se puede, de que se puede salir adelante contra todos los pronósticos, contra todas las barreras, de que en los libros no está todo escrito, de que las estadísticas ayudan, no te digo que no, pero hay veces que se pueden romper y él las rompió. Así que, y ya te digo, él nos enseñó un camino para ir más despacio, con paciencia, con perseverancia, con fuerza. Y, bueno, nos enseñó muchas cosas, la verdad. ¿Sabés lo que pienso? Algo que me dijiste antes de empezar. Me dijiste, Valentino es feliz. Y uno como mamá y como papá quiere que su hijo sea feliz. Entonces, más allá de que no te lo diga con palabras, se nota que es feliz. Y creo que ese es el objetivo. Sí, sí, totalmente. Ese es un nene que, vos lo ves así, que se ríe todo el día, de que disfruta. No es un nene que sufre, no es un nene que llora. Es un nene que vive la vida a su ritmo, a su manera. Percibe el mundo de otra manera, distinta, que nosotros deberíamos copiarla. Porque él lo percibe con otros sentidos. O sea, no como nosotros lo concebimos, como personas que vamos así por la vida. Él tiene otro ritmo, otra manera. Es distinto. A veces me cuesta explicarlo también con palabras. Pero él te transmite paz, te transmite alegría, o sea, maneras de vivir de otra forma. Yo te puedo decir en el ratito que estoy acá, transmite alegría, transmite felicidad. Y la verdad es que no lo estoy careteando, tal cual. Por eso me quedé con lo que dijiste, él es feliz. Y la verdad es que, bueno, en este tiempo lo comprobo. Le gustó estar acá, le gustó estar en Sor a los Motivos y eso nos pone felices a todos. Y te puedo decir desde Sor a los Motivos con el equipo que sigan adelante con la visibilización. Porque me parece que hasta en tanto sea un camino más fuerte y más seguro la contención de las familias. Sentirse que están en un espejo de situaciones y de testimonios. Es lo que hoy ayuda a acompañar. Así que, felicitaciones y a seguir. Y a seguir con esa alegría, Valentino. Sí, así es. Y a seguir con esa alegría.